Buenas noches, familia de Yucinco Guerrero, grandes caballeras, todos los puestos, vamos a dar la bienvenida a todos y gracias, guerreros, señores, recuerden que hoy estamos en el final de ustedes, aquí en el pueblo de Yucinco Guerrero, señores, adecido, labrador, por supuesto, patrono de todos los campesinos, verdad de Dios, sabía que sí, por supuesto, todo el mundo, bienvenido, vamos a iniciar el saludo de la ventana, dice mi compadre, cuesta la sierra, estamos listos, sabía que vamos, dice mi compadre, directamente de ese guerrero, vamos, dice... Y con esta canción, quiero mandar un saludo directamente para todos y más a ellos, cinco guerreros, señores, vamos, dice mi compadre, 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 vamos, dice mi comp ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!